gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo ha estado usted en una situación ya sea en el trabajo en el vecindario en la escuela universidad donde de repente usted nota que le faltan el respeto a usted muy fácilmente ha notado que quizás se le hace fácil a la gente molestarlo a usted o quizás bromear con usted de una manera insultante bueno amigos si esto a usted le ha pasado o le pasa de esto se trata este vídeo y déjeme contarles amigos es muy común y corriente que la gente hasta cierto grado falte le falta el respeto a otra persona nosotros lo hacemos y no nos lo hacen con nosotros pareciera ser que en ciertos lugares es hasta culturalmente aceptado bromear con alguien darle una broma grosera y pues muchas veces usted está en la posición que necesita aprender a cómo ganarse el respeto de la gente a alrededor suyo y hay seis pasos elementales fundamentales que van a hacer a que la gente reaccione diferente a usted y tenga más cuidado a la hora de faltar el respeto falta de respeto hacia un individuo se da por varias razones a una de ellas es hay muchas culturas que son así hay culturas que se meten en lo que no les importa por ejemplo nosotros los latinoamericanos tendemos a hacer un poquito más a netiches por decirlo así que aquí en canadá en canadá la gente es muy reservada a realmente uno no se mete con los vecinos uno no habla de los vecinos a sencillamente porque es algo ético y es una tradición quizás inglesa donde sabemos que el inglés es muy peculiar a la hora de decir de más eso es un hecho a cultural y quizás eso ayude a que la gente se le haga más fácil a faltar el respeto a usted mucha gente que es educada que es amable da la ilusión de ser una persona suave y usualmente las personas suaves la gente tiende a faltarle más al respeto no veámoslo en la naturaleza usted a un león o o a un tigre no le va a venir y lo va a acariciar como lo hace con un perrito no es diferente entonces quizás esa manera gentil suya esa manera suave hace que mucha gente piense que le puede faltar el respeto a usted y realmente pues ahí es donde se empieza a dar esa falta de respeto a esto le podemos decir lo exterior muchas veces son factores culturales son factores son factores sociales que hace que la gente sea más y respetuosa mientras que también está el factor interno muchas veces nosotros mismos a infringimos en nuestra propia personalidad falta de respeto por ende la gente no nos va a respetar una de esas muy sencillo quizás usted no se cuida muy bien y de repente pues le huele su cuerpo tiene olor de cuerpo y pues eso le choca a la gente no los choca a todos y alguien va a decir algo de usted faltar el respeto y usted lo va a ver como una falta de respeto mientras que en en palabras verdaderas usted estaba faltando respeto a sí mismo por no cuidarse a quizás usted fue a la una fiesta de compañeros una fiesta de trabajo y usted se pasó de tragos y pues de repente usted es el payaso de la fiesta es muy probable que le vayan a faltar el respeto a usted porque usted en aquel momento no demostró respetarse a sí mismo entonces el primer paso para que usted se gane el respeto de la gente es respetarse a sí mismo y eso se hace con ética usted tiene que entender lo que es ético en el pueblo o en el país donde usted vive y vivir bajo esas normas porque sencillamente así es como funciona respetarse a sí mismo es fundamental para que la gente lo respete a usted segundo usted tiene que respetar a la gente para que la gente lo respete a usted es muy muy fundamental eso a trate de no hablar de la gente trate de no hablar detrás de la gente trate de no comentar negativamente de un compañero con otros en el trabajo trate de no en el colegio trate de no ir respetar a las personas para que estas personas se les haga más difícil y respetarlo a usted ahí fácilmente usted se gana el respeto de los demás tercero y esto amigos quizás usted ya no tiene nada que ver pero tiene que ver mucho cómo ganarse el respeto de la gente y es aprender a decir no que y esto se da muy comúnmente viene un compañero de colegio y le dice o ayúdame con el examen que y una cosa es ayudarle a alguien y otra cosa es pues hacerle trabajo a los demás y entonces de repente se le dice a hacerme la tarea hoy por favor es que tengo que ir a hacer práctica de fútbol o lo que sea me podrías hacer la tarea y usted viene dice y hace la tarea y de repente le viene le dice bueno présteme tres o cuatro o cinco colones porque no tengo dinero para comprar y usted lo sigue así usted no puede decir que no ok eso es algo que usted tiene que trabajar algo que usted tiene que solucionar usted tiene que aprender a decir que no para que la gente lo respete paso es una de las cosas más difíciles porque estamos estamos educados y acondicionados socialmente para ser gentiles para ser bondadosos y para siempre ayudar al prójimo es algo que que está en nuestra educación y hay gente que siempre se va a aprovechar de usted por eso decir no es tan importante para que le aprendan a tomar respeto a usted al igual que cuando usted dice que sí cuando usted dice que sí es y cuando usted dice que no es no eso es fundamental tercer punto el cuarto punto fundamental también fundamental es trate de no decir de más trate de callar en lugar de estar hablando constantemente es fundamental cuando usted quiere ser el centro de atención y va a decir de cosas a costa de los demás o usted va a tratar de de sobresalir más que los demás por estar hablando y contando la gente va a la gente lo va a tomar usted como como un bufón la gente lo va a tomar usted como como alguien que no es prudente por ende le va a faltar el respeto trate de callar trate de escuchar y sea muy poquito en lo que dice a quien se lo dice esto es este es el cuarto punto fundamental para que usted lo respete en esta vida quinto punto muy importante no ofrezca conocimiento gratis amigos esto es hay que aprender esto esto no nadie nace nadie nace sabiendo estas cosas usted tiene que aprender estas cosas de la vida no ofrezca conocimiento gratis porque la gente le va a faltar el respeto que se yo en el trabajo hay un problema una máquina no funciona usted sabe cómo funciona y la gente está ahí absorbida viendo ver y usted viene y se mete en medio de todos ellos dice vea hágalo así 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 no créanme lo va a tomar a usted como un bufón lo va a tomar a usted como un metiche y no se va a ganar el respeto de la gente cuando ellos vengan y le digan a usted tony qué piensa usted o enrique manrique lo que sea qué piensa usted de cómo solucionar ese problema usted va a venir y decir lo que usted piensa con concisamente directo va a ver que la gente va a respetar el hecho de que usted fue silencioso y le dio tiempo a la gente a que descubriera caminos para solucionar ese problema no reconocimiento gratis quinto punto importantísimo se va a ganar respeto de la gente si usted sabe dominar su lengua y el sexto importantísimo es quizás esencial que su palabra es su palabra su palabra de su firma un hombre que no tiene palabra nunca va a ser respetado cuando usted dice a a es y cuando usted dice bebe es ají me da risa con la película donde trabaja al pachino scarface scarface no sé si la han visto y en una sección de la película le preguntan a tony montana que que quien es él y él dice en esta vida tengo dos cosas son mis huevos y mi palabra amigos fundamental usted tiene que tener palabra cuando usted dice algo algo va a hacer y usted lo va a cumplir y cuando no no lo va a hacer punto pero estos son seis puntos fundamentales para que usted lo respeten casi que inmediatamente practiculos y va a ver la diferencia que usted va a sentir de un solo los dejo con esto muchas gracias chao